en la pista señores con mucho gusto nos llega el lote número 40 es un toro es un toro para mangris señores están las instalaciones de azoregán desde el día de ayer desde ayer nos llega el torete desde ayer 640 kilogramos es el peso en las instalaciones tenemos el registro original y la prueba de fertilidad 640 kilogramos lo identifica el número 13 33 raya 127 es un hijo de clanton de manso en la siberia mister emperatriz de puerto boyacá no llega aprecien lo buen tamaño buena conformación muscular que buen fenotipo señores el buen fenotipo en buen reproductor observen el tamaño del prepucio observen el tamaño escrotal los aplomos buen ternero señores cuentores de buen torete 640 es el peso 2 millones 500 mil poses la base 2 millones 500 mil es la base 2 500 en la base 640 es el peso